Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esos vídeos que tanto os gustan, que son los menús. Los menús semanales para todas aquellas personas que les cuesta organizarse o que prefieren tener alguna ligera idea de qué cocinar, aunque luego cambien algunas cosas. Mirad, ya sabéis que todos mis menús suelen tener bastante equilibrio entre carne, pescado, sobre todo verduras. En todos mis platos encontraréis verduras, porque la verdura es lo que hace que tengamos fibras y vitaminas. La carne y el pescado son las proteínas que nuestro cuerpo necesita para hacer músculo y los carbohidratos son el azúcar. El azúcar, que si no se la damos en forma de carbohidrato, nos la pedirá en forma de antojo, que no es bueno para nosotros. Así que, vamos a empezar con el menú. Como ya sabéis, os voy a poner así para que veáis un poquito también lo que voy escribiendo. Como ya sabéis, yo siempre hago desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Entonces, yo empiezo por los desayunos, que sabéis que mis desayunos suelen ser bastante rápidos. Yo me levanto, me tomo, por lo que normalmente sería la gente, un café, porque yo recién levantada soy incapaz de comer nada, y me tomo las pastillas con esta medicación. Luego ya, tranquilamente, pues hago mi media mañana, que sería mi almuerzo. Aquí se llama almuerzo, pero en otros sitios se llama media mañana, porque el almuerzo ya es lo que es el plato de comer. Así que mi desayuno es allá a las 7 o 8 de la mañana, que es, me levanto, me tomo las pastillas, y luego ya a las 10 o así ya puedo desayunar. Y ahora que es verano, yo me tomo, en invierno me suelo tomar un zumito de naranja natural, y ahora en verano me suelo tomar un té fresquito, porque me levanto con mucha sed, entonces me hago un té de estos fríos. Os voy a poner aquí la imagen del té, porque no lleva nada de azúcar, ya no es el té de limón que tomo en invierno, soluble, sino que es unas bolsitas de té frío que no llevan nada de azúcar, o sea, son cero calorías, y nos ayudan no solo a darle algo al cuerpo, a darle agua, porque la hidratación por la mañana es muy necesaria, y a obligarnos, a los que no tomamos nada para nada más levantarnos, a empezar a tomar algo. Así que yo todos los días voy a tomar un té frío, que puede ser un café, puede ser lo que queráis, o sea, eso ya va a gusto de cada uno. No los voy a escribir todos, porque todos los días para mí es lo mismo. Media mañana. Media mañana, todas las media mañanas hay que darle algo al cuerpo, o sea, pensar que llevamos desde las 10 de la noche que hemos cenado, más o menos, hora española, hay gente que cena mucho más pronto, gente que cena más tarde, yo estoy cenando más o menos a las 9 y media cada día, ¿no? Pero ponemos que cenamos a las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, que almuerzo, le estoy dando a mi cuerpo 12 horas de ayuno. Ese ayuno, ¿para qué le sirve a mi cuerpo? Que no es un ayuno, es que me voy a dormir y cuando duermo no como, pero que el cuerpo necesita ese descanso. El cuerpo necesita equilibrarse, necesita ver que las calorías que hemos quemado, las calorías que hemos consumido, y necesita descansar. Pensad que cuando nosotros estamos moviéndonos, el cuerpo que estamos comiendo está haciendo un proceso digestivo. Entonces, nuestro estómago tiene que descansar. Si no hacemos descansar a nuestro estómago, podemos tener luego serios problemas. Serios problemas de que cada vez sea más grande, y cada vez nos requiera más alimentación, y cada vez le cueste más hacer esta digestión. Por lo tanto, igual que nosotros necesitamos dormir para recuperarnos, nuestro estómago necesita ese ayuno, ese tiempo que no comemos, para reposar, para descansar, coger fuerzas para el día siguiente volver a esos procesos digestivos. Así que, vamos a darle un buen desayuno, un buen almuerzo, por así decirlo, una buena media mañana se ha portado bien, y ahora necesita energía, energía para que nuestro cuerpo se mueva, porque si no le damos nada, empezaremos a caer en el picoteo, y en las típicas deseos que no tenemos. Otra cosa, mucha gente me pregunta si lo puede hacer al revés, yo me levanto, me tomo esto de desayuno, y a media mañana me puedo tomar una fruta o un té, perfectamente, no hay ningún problema, yo lo hago así porque yo soy incapaz de levantarme y comer, pero el que se levanta y es capaz de hacerse su tostadita con su café con leche, oye, perfecto, es que además le admiro. Así que, nuestro cuerpo después de X horas sin comer, necesita alimento, se lo vamos a dar. ¿Cómo? Pues mirad, el lunes, me voy a hacer una tostadita, con aguacate, queso fresco y tomate. El aguacate es una grasa que nuestro cuerpo necesita. Así que, aguacate, queso fresco, y tomate. El tomate lo podéis poner a rodajitas, restregado en la tostada, como queráis. El martes, pues yo el martes me voy a tomar una tostadita, con el típico tomate, aceite y sal, nada más. Pues hala, tostada, con tomate, aceite y sal. Eva, a mí no me gusta con tomate, ¿la puedo tomar solo con aceite? Pues sí, sin ningún problema. ¿Puedo no poner el aceite? Pues también podéis poner, también podéis evitarlo. Pensad que el aceite tiene que ser de oliva, que es el mejor que hay, y es el que ayuda al engranaje de nuestro cuerpo. ¿Vale? Nuestro cuerpo necesita grasa, y cuanto más saludable sea, mejor. El miércoles, bueno, pues el miércoles me voy a hacer un batido, un batido de estos de frutas, que además, me lo puedo hacer y me lo puedo llevar a la oficina, me lo puedo llevar al trabajo, me lo puedo llevar a mi paseo, me lo puedo llevar a la playa. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer el batido? Pues voy a hacerme un batido, con medio plátano, si es pequeño, si no, si es muy grande, pues ponéis menos. Media manzana, y si queréis ponerle alguna otra fruta, yo le voy a poner media ciruelita, porque tiene fibra, y nos interesa, o medio kiwi, y yo me lo voy a hacer con, en vez de con agua, como yo, sabéis que no tomo mucha leche, he probado una leche de fibra, que me va muy bien, me regula muy bien el tránsito, y entonces, desde que estoy tomando esta leche, estoy comprobando que, el tema baño, lo estoy solucionando bastante bien, también os pondré aquí, una foto de la leche de fibra, entonces lo hago con medio vasito, de leche de fibra, esto ya va a ir a gusto, podéis ponerle al batido, lo que vosotros queráis, yo le pongo la leche, porque es una forma, que yo tengo de tomar calcio, volvemos al jueves, bueno, pues el jueves, me voy a hacer, una tostadita, con tomate y jamón serrano, porque también podemos comer jamón serrano, pensar que el jamón serrano, es incluso mucho más sano, que cualquier embutido, tipo chopet o mortadela, así que, tostada, con jamón serrano, vale, y el tema bebida, Eva, que podemos beber, vale, pues, café con leche, podéis tomaros, un zumito de naranja natural, podéis tomaros un té, yo intentaría evitar, en la medida que os sea posible, todo tipo de refrescos, de cola, de naranja, pero, sería una hipócrita, si no dijera, que yo a veces los tomo, pero podéis tomaros, es mejor que os toméis, ese refresco, ahora por la mañana, que lo vais a quemar, a que os lo toméis a las 10 de la noche, o sea, si me tenéis que decir, Eva, yo me tengo que tomar todos los días, una lata de refresco, pues ahí, ese es el momento, porque tenéis todo el día, para quemar ese azúcar, que os va a aportar, aunque sea un refresco light, tienen azúcar, así que, podéis tomaros, vuestra lata de refresco, pero, por la noche, no os la toméis, vale, el viernes, bueno, pues aquí el viernes, es costumbre, que la gente, pues se va a almorzar al bar, y se come medio bocadillo, bueno, pues yo me haré, un bocadillo pequeñito, y yo me lo voy a hacer, de jamón de pavo, y cuando digo, un bocadillo pequeñito, me refiero, a un bocadillo así, o sea, lo que es una pulguita de pan, cachito de pan, lo abrís, le ponéis tomate, aceite, lo que os guste, le ponéis las lonchitas de pavo, y listos, el sábado, bueno, pues el sábado, voy a volver, porque a mí me gusta mucho, el queso fresco, pues el sábado, me voy a hacer una tostada, que además normalmente, me la suele hacer José, con queso fresco, y jamón, y un enfiambre, que es de pechuga de pollo braseada, que está muy buena, y con el queso fresco, queda muy bueno, pues venga, y pechuga de pollo, y el domingo, pues como el domingo, ya es domingo, vamos a hacer un desayuno de domingo, pues a mis hijos les encanta mucho, cuando hago los domingos, huevos revueltos para desayunar, a ellos se los hago con bacon, y yo me los hago solos, huevos revueltos con un zumo de naranja, me cojo también mi tostadita, sabéis que yo con, os voy a poner a ver si puedo las fotos aquí, de las tostadas de espelta, de centeno, que gasto yo, que son muy buenas, y nos aportan mucha fibra, que la fibra también es muy saciante, así que yo mi domingo, mis dos huevos revueltos, y listos, bueno, pues ya tengo la media mañana, de toda la semana, la hora de comer, vale, sabéis que yo con la comida, soy bastante exigente, o sea, me gusta que haya pasta, que haya carne, que haya pescado, y sobre todo, que haya verduras, bueno, pues el lunes voy a comer, con tramuslo de pollo asado, con brócoli, podemos hacerlo, o en la sartén, o al horno, pero si lo hacemos al horno, es muy sencillo, metemos el contramuslo de pollo, que es más jugoso, que la pechuga, podéis hacerlo con pechuga de pollo, con pavo, la carne la podéis escoger vosotros, y si no os gusta el brócoli, pero os gusta la coliflor, o las coles de Bruselas, podéis ponerlas, este tipo de verduras, que yo os digo, es por el aporte calórico, bajo que tienen, y la cantidad de fibra, que nos aportan, así que, ponemos en el horno, el contramuslo de pollo, los cogollitos del brócoli, y si queréis, pues alguna otra verdura, tipo zanahoria, o tipo pimiento, tomate, podéis ponerlo, al horno, y si no, ya os digo, en una sartén, a fuego medio, tirando abajo, para que el pollo no se queme, y lo hacéis todos a la vez, cuando el pollo ya está medio hecho, añadimos el brócoli, que se vaya haciendo, en la misma sartén, rehogado, y buenísimo, así que, contramuslo, de pollo, con brócoli, el martes, pues, el martes, me voy a hacer una pasta, con salsa boloñesa, a ver, Eva, estás diciendo pasta, con salsa, sí, 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 o sea, no voy a comer un plataco, de pasta, me voy a comer yo, sabéis que como espaguetis, pues me pongo un platito, de espaguetis, y la salsa de tomate, la hago yo, por lo tanto, sé que no es la del tetrabric, que lleva mucho azúcar, sé que yo no le pongo azúcar, a la pasta, al tomate frito, por lo tanto, sé que es ese combinado de verduras, que yo a la salsa de tomate casera, le pongo pimiento, cebolla, ajo, una suscriptora me dijo, que él pruebe a ponerle zanahoria, o sea, mirar toda la verdura que lleva, más a más el tomate, cogemos una carne picada, de pollo o de ternera, y tenemos unos macarrones, unos espaguetis a la boloñesa, deliciosos, y con pocas calorías, porque hemos hecho nosotros, nuestra salsa de tomate, por lo tanto, sabemos lo que estamos comiendo, y no hay que comerse un plato, hay que comerse un platito, y a más a más, podemos ponerse un platito con pepino, que es refrescante, para el verano va muy bien, nos sacia, nos llena, y por lo tanto, no atracamos a la pasta, y por supuesto, si coméis pasta, no comáis pan, así que pasta, a la boloñesa, el miércoles, pues mira, el miércoles, me voy a hacer, un lomo de merluza, en papillot, con judías verdes, el papillot, lo podéis hacer, tanto en la sartén, como en el horno, voy a subir una receta, en los próximos días, justamente de eso, de merluza en papillot, estaros atentos, y no os la perdáis, y como digo, judías verdes, o la verdura que queráis, es bueno variar, no comer siempre lo mismo, para no aburrirnos, el jueves, bueno pues el jueves, voy a hacer unas salchichas, con verduras, si, si, salchichas, no me he vuelto loca, salchichas, longanizas, butifarra, las cortamos, más pequeñitas, y ponemos, un combinado, de verduras, que nos gusten, calabacín, zanahoria, cebolla, lo que queráis, las verduras que os gusten, berenjena, rehogamos todas las verduras, con las salchichas, y está buenísimo, es más, a vuestros hijos, les va a encantar, porque tienen salchichas, que le encantan, es más, como tenéis tomate frito casero, hecho, para engañar a los peques, le podéis poner, un chorrito de tomate frito casero, y ya, increíble, así que el jueves, salchichas, con verduras, y solo mancharéis, una sartén, para todo, el domingo, el sábado, pues el sábado, me voy a hacer, pollo al horno, porque, bueno, está José, sabéis que José, entre semana, en el camión, pues se alimenta, de ensaladas, de lo que él se cocina, pero claro, no puede comerse una buena comida, un buen pollo al horno, así que yo el sábado, ay, perdón, el sábado, me he saltado el viernes, ahora vuelvo el viernes, el sábado hago un pollo al horno, el viernes, ¿qué voy a hacer para comer el viernes? mira, pues voy a hacer, todas las semanas hay que comer legumbres, de un tipo o de otro, bueno, pues este viernes voy a hacer judías blancas con almejas, están buenísimas, y apenas dan trabajo, solo tenemos que hervir la judía, o cogerla del bote ya, a mí me gusta personalmente hervirla, pero bueno, considero que es mucho más rápido, y se gasta mucha menos luz, si la compramos ya hervida, cogemos la judía del bote, la aclaramos bien, ponemos en una ollita, un poquito de aceite, rehogamos una cebollita, un ajo, añadimos la judía blanca, le echamos un poquito de agua, y nada, enseguida que haga pup pup pup, o chof chof chof, como queráis, le echamos las almejas, una vez que se abran, un poquito de perejil, y sal, y directas a comer, y la acompañamos con una ensalada de tomate, de lechuga, de pepino, como queráis, pero como la comida de ese día, no tiene verdura, pondremos una ensalada, así que, judías blancas con almejas, os van a encantar, y el domingo, obviamente está José, así que toca arroz, y vamos a hacer un arroz a banda, ¿qué es un arroz a banda? pues es un arroz que lleva, todo tipo de pescaditos, o sea, se hace un caldo de pescado aparte, y los trocitos del pescado, del caldo, se echan en el arroz, entonces se hace el sofrito, se añade el arroz, se le añaden las gambitas, se le añade todo, pero va todo pelado, sin ningún tipo de, de cáscara, o sea, solo comer, y por supuesto, el caldo, el pescado que hemos gastado, para hacer el caldo, lo desmenuzamos, y al arroz, buenísimo, también se le llama como arroz del señoret, está muy bueno, así que el domingo, nuestro arroz a banda, meriendas, ahora llega el verano, y en verano, pues, o bien estamos en la playa, o nos vamos al parque con los niños, solemos merendar bastante menos, pero qué pasa si no merendamos nada, que llegamos a la cena con un hambre atroz, y nuestro estómago trabajará mucho por la cena, por la tarde no trabajará, y esto no es bueno, ya que nuestro estómago tiene que trabajar cada tres horas, durante el día, vamos a darle cositas sencillas, venga, el lunes, un yogur, con frutos secos, hay unos yogures, incluso ahora de proteínas, si queréis, pero vamos, un yogur normal y corriente, el que os guste, no voy a censurar, si te lo tomas de sabores, si te lo tomas edulcorado, si tiene que ser natural, sin azúcar, yo no lo soporto, no me lo comería, si es de limón, un yogurcito, o una gelatina, o un flan, da lo mismo, todavía tenemos toda la tarde para quemar ese yogur, con un puñadito de frutos secos, cuando digo un puñadito digo 6-7 piezas, nueces, almendras, cacahuetes, tirar más por cosas sanas, tipo el anacardo, los pistachos, las nueces, las almendras, las avellanas, vale, pues venga, un yogur, con frutos secos, el martes, bueno, pues el martes voy a ir a casa de mi tía, y mi tía hace bizcochos, ¿puedo comer un trocito de bizcocho? pues sí, claro que te puedes tomar un trocito de bizcocho, o una magalenita, o cambiar el media mañana por el, por la merienda, tampoco pasaría nada, entonces, yo para el martes he puesto, un café con leche, con un trocito de bizcocho, cuando digo un trocito, a ver, digo un trocito, buscaré una, o sea, un trocito, nos paséis, nos comáis un bizcocho entero, o sea, sería el equivalente de una magdalena, traspasado al bizcocho, y ya está, ya le damos al cuerpo azúcar, le damos al cuerpo harina, le damos al cuerpo el capricho, que nos va a pedir después, pero como ya se lo hemos dado, no nos lo va a pedir, así que, mi café con leche, con bizcocho, o lo que merendar el domingo, que luego os lo digo, el miércoles, pues me voy a tomar, mi té fresquito, con, una tostada, de, con, una tostadita con pavo, el miércoles, acordaros que me tomo un batido de frutas, para almorzar, así que me puedo tomar perfectamente, la tostada, y el, y el pavo, perfectamente, así que me hago mi té, con tostada, de pavo, el jueves, pues bueno, pues el jueves, me voy a tomar, una frutita, me voy a tomar una fruta, pues porque me apetece, me apetece una manzana, me apetece un plátano, o a lo mejor el jueves, he hecho mucha energía, y veo que se me acaba la energía, un plátano, es muy bueno, porque te da, la energía justa, que necesitas, para aguantar hasta la cena, y, Eva, es que yo con una fruta sola, me quedo con hambre, me puedo comer un trato de queso, o un par de lonchas de jamón, sin problema, al principio veréis, que, no es fácil ir reduciendo cantidades, pero luego llegará el momento, que habréis reducido cantidades, y con el plátano quedaréis, totalmente saciados, así que, el jueves es el día de la fruta, un puñado de cerezas, no un kilo, pero si un buen puñadito, el sábado, bueno pues, el sábado, perdón, el viernes, me voy a sentar los viernes, el viernes, me voy a hacer un batido, de frutos rojos, o sea, en Mercadona, venden unas bolsitas, que pone frutos rojos, voy a poner, un puñado, de frutos rojos, leche, o agua, lo trituro todo, y queda, buenísimo, también podéis ponerle, remolacha, una zanahoria, un trocito, unas poquitas espinacas, todo, lo que le pongáis, a ese batido, son vitaminas, pero pensar, que tenéis que hacer, un vaso, porque cuanta más cantidad hagáis, más cantidad beberéis, y más dilataréis el estómago, vale, si nos hacemos un buen, un batido de frutas, y no nos lo vemos de golpe, sino que nos lo vamos a, bebiendo durante 10, 15 minutos, le llegaremos al cerebro, el mensaje de que hemos comido, que estamos saciados, y nuestro cerebro, le dirá a nuestro estómago, para, ya hemos comido, hasta dentro de 3 horas, no vuelves a comer, y no tendrás hambre, porque ya has comido, así que, un batido, de frutos rojos, el sábado, pues mirad, llega el verano, y es muy común, que nos vayamos, a tomar algo, con la familia, bueno, pues podemos tomarnos, un helado, sí, sí, pero pensar, que los helados de hielo, de limón, estos típicos, que venden en Mercadona, o en Carrefour, que son de hielo, los de toda la vida, solo tienen 57 calorías, si lo hacemos en casa, si hacemos el helado en casa, ya os diré, cómo hacerlo, podéis hacerlo todavía, incluso, con menos calorías, pero bueno, 57 calorías, un helado, comprado en un Mercadona, que nos va a quitar la calor, nos va a quitar, es un helado de hielo, y si ya cogéis, esos que van en el plastiquito, de los niños, aún tienen menos calorías, así que, por qué no, yo el sábado, me tomo mi helado, y el domingo, aquí por lo menos, es una costumbre, tomar horchata, con fartón, fartón, es como una especie, de bizcochito, que se moja, es hojaldrado, y está muy bueno, bueno, pues si el domingo, me voy con mi marido, con mis hijos, a la heladería, por qué no tomarme, una buena horchata, y si tengo mucha hambre, pues a mí personalmente, no me gusta mojar el fartón, pero hay gente, que no concibe la horchata, sin el fartón, o un granizado de café, un granizado de limón, pues si, nos lo podemos tomar, así que el domingo, horchatita, y ahora llegan las cenas, sabéis que yo, las cenas las hago, con más verdura, que proteína, porque ya no vamos, a quemar esa proteína, a menos que me digáis, no Eva, yo ceno a las 7 de la tarde, y me voy al gimnasio, entonces te diría, pon un poco más de proteína, en tu, en tu cena, pero si no, hay que darle, fibra, y vitaminas, por la noche, a nuestro cuerpo, sin necesidad, de darle mucha sobrecarga, por lo tanto, yo el lunes, para cenar, voy a cenar, un hervidito, con judías verdes, zanahoria, patata, lo hiervo todo, y lo aliño con aceite y sal, y queda buenísimo, así que la cena del lunes, es un hervido, patata, y zanahoria, podéis ponerle, en vez de judías verdes, coliflor, pero como hemos comido brócoli, al mediodía, considero que la judía verde, a lo mejor cambia, me da igual que sea plana, o redonda, ni la verdura que hagáis, Eva, a mí no me gustan las judías verdes, pero yo me pongo en el hervido, zanahoria, o me hago una menestra, de estas que vienen preparadas, hervida, puede ser, claro que puede ser, buenísimo, increíble, Eva, yo si cenó eso, a la hora, tengo hambre, y me tengo que tomar algo, bueno, pues dentro de una hora, si tenemos hambre, nos tomamos una pieza de fruta, un café con leche, y ya está, y no pasa nada, o Eva, yo con esto, es que me quedo con hambre, bueno, pues nos hacemos un huevo duro también, o una tortilla francesa, si no pasa nada, ya iremos reduciendo poco a poco, de entrada, es ir comiendo, un poquito más sano, e ir quitando cantidad poco a poco, hay que darle a nuestro cuerpo, lo que necesita, y reducirle poco a poco, ¿qué voy a comer el martes? pues el martes me voy a hacer, una tortilla de zanahoria, que me encanta, me chifla, tiene poquísimas calorías, está muy buena, y además me hace una ensalada de cogollos, que es, los cogollitos de lechuga, cortaditos con aceite y sal, buenísimo, ¿qué no me gusta la tortilla de zanahoria? pues hacerá de otra cosa, calabacín, berenjena, edamame, a Ana le encanta, cuando yo me hago la tortilla de zanahoria, a ella le encanta la tortilla de damámela, es la soja verde esta, que venden en Mercadona, es que podéis escoger de pimiento, una ensalada, una tortilla de pimientos, hay 50 millones de verduras, para ponerle a la tortilla, y todas buenísimas, de ajos tiernos, de espárragos, sume y sigue, una tortillita con algo de verdura, tenemos la proteína, del huevo tenemos la verdura, y luego por supuesto, nuestra ensaladita de cogollos, para llenarnos un poquito más, que voy a cenar el miércoles, bueno pues el miércoles, voy a hacer unas alcachofas, al horno, creo que tengo la receta en el canal, y si no es fácil, cojo la alcachofa, le quito la base, no quito hojas, le doy un par de golpes, por la parte superior, para que se abran las hojas, aceite, y te sal y pimentón, y al horno, cuando están hechas, vas comiendo, aparte de que es divertido, porque tiras la mitad, si, pero vas comiendo, y mientras comes, te vas saciando, porque el cerebro, llega un momento que dice, ya no como más, y para acompañarle, voy a poner, como he comido, el miércoles, he comido pescado, pues me voy a comer, un lomito, un trocito de lomo, o unas alitas de pollo, a la plancha, como queráis, incluso a veces, ya que hago las alcachofas, meto las alitas, en el horno, y se van haciendo solas, así que, alcachofas, con lomo, o alitas, esto ya va a gusto, que como el jueves, pues mira, como el jueves he comido, salchichas, pues para cenar, me voy a hacer unos aguacates, rellenos, que me encantan, también tengo la receta, ya preparada, para subirla, aguacates rellenos, yo los hago, con la lechuga, les pongo, el aguacate, la carne del aguacate, les pongo, langostino cocido, y le pongo surimi, y luego, además, me pongo tomate y lechuga, para comer, yo no le pongo salsa rosa, no a los míos, a los de Ana, sí, los aleño con aceite y sal, y os aseguro, que quedan buenísimos, así que, unos aguacates rellenos, un cóctel de marisco, podéis ponerle piña, incluso, eso, a vuestro gusto, y os digo, que quedaréis saciados, y oye, comer un cóctel de aguacate, a mitad de semana, nos anima mucho, así que, aguacates rellenos, que voy a cenar, el viernes, bueno, aunque el viernes, ya he comido, judías blancas, con almejas, pero las almejas, ya veis lo que tiene, que no es mucha carne, voy a hacer una caballa, unos filetitos de caballa, los voy a poner, en una plancha, con cuatro espárragos, y a la vez, mientras se hace la caballa, se hacen los espárragos, los espárragos, tienen mucha fibra, y son muy buenos, y la caballa, es un pescado azul, que es bueno, tanto para el corazón, como para el cerebro, hay que aprovecharnos, de esos pescados, que no son caros, y que son buenísimos, así que, mi viernes será, caballa, con espárragos, intentad no hacer, los pescados fritos, porque, si los rebozamos, y los freímos, le ponemos todas las calorías, que no queremos, y os aviso, que muchos pescados, que los hacemos fritos, hechos a la plancha, o hechos en papilloto, hechos al horno, están buenísimos, mucho más bueno, y sobre todo, con muchas menos calorías, el sábado, bueno, pues el sábado, hemos comido un buen, pollo al horno, con patatas, o sea, ya hemos comido contundente, así que, para cenar, yo voy a hacer, un puré, de puerro, calabacín, patatas, y un trocito, de pollo, si ha sobrado del mediodía, cuando ya está todo el puré cocido, le he hecho el pollo desmenuzado, y lo trituro, o, trituro la verdura, y luego me pongo el pollo a trocitos, aprovecho el pollo que me ha sobrado al mediodía, que lo puedo aprovechar así, o, lo puedo aprovechar haciendo croquetas, porque a ver, ahora para dos, si hago un pollo, me sobra medio, o más, lo aprovecho en el puré, o hago croquetas, así que por la noche, un puré de verduras, con un poquito de pollo, y esto va a gustos, ¿por qué pongo yo puerro y calabacín? Porque tienen muy poquitas calorías, además, son verduras que nos ayudan, porque son diuréticas, ayudan en la eliminación de líquidos, igual que la alcachofa, por eso son buenas por la noche, porque nos ayudarán a orinar más, y por lo tanto, a evitar esa retención de líquido, y luego, ya para terminar la semana, el domingo, mirad, me voy a hacer unos barquitos, de pepino, que también voy a poner la receta en el canal, vacío las pepitas del pepino, pongo un espárrago envuelto en surimi, y luego lo aliño con lo que yo quiera, le puedo poner lechuga, tomate, y me hago una pedazo ensalada, con los barquitos encima, que cuando veáis la receta, os va a encantar, así que, barquitos, de pepino, y os digo, que triunfáis, seguro, porque son ensaladas fresquitas, son ensaladas buenas, son cosas sanas, este es el menú de esta semana, ya veis que no es nada complicado, ni nada del otro mundo, solo tenemos que ponernos manos a la obra, uy, y hacerlo, las recetas, tranquilos, que las que no están, las subiré al canal, el de contramuslos de pollo con brócoli, la tiene en María y Curro en su canal, podéis ir al canal de María y Curro, y ver la receta, que os va a encantar, super sana, rica, que más queréis, el próximo menú, lo voy a centrar un poquito más, en ensaladas de verano, ensaladas diferentes, para este verano, cada noche cenar una ensalada, o cada día comer una ensalada diferente, además voy a hacer platos, que podamos guardar, y llevar, voy a grabaros recetas, porque yo, la semana que viene, quiero irme algún día a la playa, y yo me gusta llevarme la comida a la playa, entonces os voy a enseñar recetas, que podemos meter en una fiambrerita, y llevarnos tranquilamente a la playa, sin que se pongan malas, y además son recetas, que en la nevera, pueden aguantarnos hasta 4 o 5 días, así que no os perdáis, nuestro próximo menú, y nuestros próximos vídeos de recetas, porque os van a encantar, muchas gracias, y a comer sano, hasta el próximo vídeo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!